Hola, bienvenidos a este canal en el cual estaremos abarcando temas relacionados con la música y que está hecho con la intención de que todas las personas puedan tener un acercamiento más directo con esta forma de arte. Vamos a la introducción e iniciamos con la lección de hoy. Vamos a aprender sobre los elementos constitutivos de la música, que son tres principalmente, el ritmo, la melodía y la armonía. En este video vamos a aprender sobre el ritmo. El ritmo es la manera en la que un compositor o un músico agrupa los sonidos. Ahora bien, ¿cómo pueden ser esos sonidos? Los sonidos pueden ser cortos, de mediana duración o largos. O también no haber sonido, que le llamaríamos silencio. El ritmo también está compuesto por varios elementos, que son cuatro principalmente, el pulso, el tempo, la acentuación y el compás. El pulso. Divide a la música en partes iguales. Es constante, o sea que siempre es igual. Una manera en la que podemos entender este concepto es relacionándolo con los segundos que marca el reloj. La aguja que marca los segundos siempre se mueve igual, o sea, va a una misma velocidad. De hecho, siempre realiza 60 movimientos por minuto. Esa aguja también hace unos sonidos, que nosotros casi no escuchamos, pero que me dan una base constante. A cada sonido que hace la aguja le vamos a llamar pulso. Sobre esa base yo puedo tocar sonidos más cortos, más largos, o no tocar. Pero siempre me guío por la referencia que, en este caso, me da el reloj. Aunque no siempre escuchemos el pulso, siempre está presente. Es algo que vamos aprendiendo a sentir internamente. El tempo. Se refiere a una velocidad y me indica cuántas pulsaciones van a haber en un minuto. Normalmente se le suele llamar BPM, que viene del inglés bits per minute, que no llega a ser otra cosa que pulsos por minuto. Por ejemplo, este es un tempo de 70 pulsos por minuto. Este es un tempo de 90 pulsos por minuto. Este es un tempo de 120 pulsos por minuto. Como podemos ver, conforme voy aumentando los pulsos por minuto, también va aumentando la velocidad. Habrán canciones que tienen un tempo más rápido. Y otras tendrán un tempo más lento. Hay un aparato que nos ayuda a marcar el tempo y le llamamos metrónomo. La acentuación. Es un elemento que también ayuda a organizar los sonidos en ritmo. De manera sencilla, se podría decir que vamos haciendo grupos de pulsos. Pero, ¿cómo reconozco yo esos grupos? Normalmente va a haber un sonido que destaca cada cierta cantidad de pulsos. En este ejemplo que estamos escuchando, podemos apreciar que hay un pulso que se destaca cada tres. En este otro ejemplo, a diferencia del anterior, el pulso se destaca cada cuatro. Compás. Entender el compás es muy fácil, ya que una vez que entendimos qué es la acentuación, definimos que compás es cada uno de esos grupos de pulsos que me define la acentuación. Por ejemplo, en este grupo de sonidos que estamos escuchando y viendo su representación gráfica, podemos apreciar que hay cinco grupos de tres sonidos cada uno. O sea, cinco compases. En este otro ejemplo, podemos apreciar que hay cuatro grupos de cuatro sonidos cada uno. O sea, cuatro compases. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y esperamos que la información te haya sido de utilidad. Si te interesa profundizar más en el tema, puedes descargarte la guía de trabajo autónomo, cuyo enlace está adjunto aquí abajo en la descripción. Si te gustó el video, lo puedes compartir, recomendar o suscribirte al canal para ver más contenido como este. .